hola amigos de youtube este vídeo va a ser diferente al resto porque quiero hacer un anuncio especial saben de lo que va a ocurrir este sábado 19 de marzo a las 20 30 horas ustedes ya lo saben es ésta así es este es la hora del planeta 2016 por eso ya lo saben chilenos y chilenas este sábado 19 de marzo a las 8 y media de la noche hasta las 9 y media apague la luz y dejen que el planeta respire por una hora ya lo saben amigos este sábado 19 de marzo apaga la luz con la hora del planeta